Hay un ejemplar molestando La banderola, barril exteriores Ahora si, todos listos City, la salida ya salió lenta el ejemplar Amparo arrebato rápidamente afuera Galia se fue a la punta por medio cuerpo Rainbow Dancer sale a presionar en el segundo lugar, en el tercero Viene pasando afuera la primera que no es En la parte interior Malca V Después va quedando por la parte de afuera El ejemplar número 5 Rainbow Dancer adentro Malca V, Galia afuera, está en el segundo La primera que no es a medio cuerpo Está en el tercero, en el cuarto lugar Viene acomodándose por la parte del medio El ejemplar cervecera, sigue la lucha por dentro Malca V Corre fuera de las apuestas En el segundo está Galia En el tercero está la primera que no es Por la parte del medio Adelante se fue Malca V, cuando faltan 500 por un cuerpo En el segundo la primera que no es Galia por fuera, tratando de buscarla en el cuarto lugar Está el ejemplar cervecera Cuando dobla la última curva Adelante Malca V, en el segundo la primera que no es Galia en el tercero, en el cuarto lugar Trata de mover la Lola y Sofía Adelante se mantiene Malca V La primera que no está en el segundo lugar En el tercer puesto Viene avanzando por la parte del medio El ejemplar la Lola y Sofía O la parte interior Con Amparo Arrebato está fácil Malca V La Lola y Sofía está segundo Amparo Arrebato en el tercero Ganó fácil Malca V El segundo lugar adentro Para Lola y Sofía Amparo Arrebato Más atrás cervecera Con la primera que no es la indomable En el último lugar Rainbow Dancer Al ver las buenas obras de ustedes Glorifican a Dios